mk3 con todas estas armas nuevas vamos sí señoras y señores ok no vamos a capturar baliza nada mira qué lindo que es esto hoy se será rapidito volviendo al erebus como los viejos tiempos tenemos 800 metros de trifulca así que vamos a estar tranqui me meto acá para usar la geología del terreno pima listo y haya 840 830 es un harp hoy me asuste cuando me tiran el chicle le tiremos esto hay las prismas pero acá tenemos angularidad kilva sin ya cuidado con aquel aquel va a buscar ángulo aquel en el fondo ya abra la casa aquel tiramos doble kill lista quién te pasa tonto bien aquel es un problema abra la casa ya que no se tiene tres buches no son muchos prismáticos vamos a tener que volver por acá arriba vamos a volver por acá arriba sí 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 de la araña un sentido que el paso tiramos allá una suñela que haya poco y nada ocho y pico gente con estos 400 metros como no trabí su escudo como te lo doy listo 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 vamos 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 está fluidito está fluidito y con algo par de trancas guarda no sé a qué le estoy dando si ni siquiera está detrás ahora sí un sonido medio una mezcla de flux con alguna cosa rara mira como me dan de allá la punta sí sí están tiene unas ganas de dispararle a alguien los tipos tienen una gana de disparar cuidado hoy no te lo puedo creer ay 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 no te la puedo aclarar hay nada te la puedo creer qué buen salto que me había había un puente no vamos 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 y no puede curar toda la vida necesito mayday necesito me destruye bueno me hacen sanguchito un compañero es un compañero vamos 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 no me rompen todas las armas armas que se rompen fácil ya le veo el nerfeo esto y ya le veo no importa porque tengo y movie no te importa porque tengo y mucho sale mundo dale gordo y vamos derecho ya estuvimos probando limón y en fe de directo en directo si te lo perdiste bueno si te lo perdiste bueno estuvimos probando todos los sets de armas posibles y por haber con posibilidades de cual sea la mejor ay 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 pasate a verlo porque está espectacular encima de la troleada que metió hitman es un hijo de la grande se traba poco la cosa kilva singer bueno es un bot que sabemos que no es más que relleno me sigue mandando mensajes que es increíble chamegua me voy para que para algún lado donde pueda salir hay no que bugueada bien 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 bugueadas bien de allá tiran hoy no pero que me están haciendo la triangulación todo el tiempo y mi compañero dónde están no hay compañeros no hay compañero ay madre están todos boludeando no pueden agarrar una bar y se me va para allá no 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 y sentí los mensajes que link 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 hace recién estaba sentadito tranquilo viendo redes sociales viendo un poco nada prendo taca que link 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 sentí sentí para me voy a esconder voy a agarrar el celular para que siga sonando acá debemos poner le voy a poner el volumen le voy a poner el volumen no sabe quién es el hijo de la grande sabe quién el hijo de la grande no voy a decir nada escucho hoy no estoy llamando por teléfono pero por dios no dejan jugar boludo no dejan jugar este es lo único bueno que se puede hacer con este bicho disparar a alguien invisible ir y volver y teniendo y habría que ponerle un cloaking unit mientras el de las prismas quiere hacer todo podríamos ponerle un cloaking unit de cuidado si ya vieron el mar que tengo con las armas nuevas también bueno ya va para de a poco loca de a poco ahí hoy qué pasa que porque me deja a ver yo las tengo al palo con todos los módulos y todo no dejo a la gente ciega tanto algo tanto que para mí la gente está aprendiendo usar los scripts disimuladamente para sacar una mínima ventaja pues no puede ser que me dejen ciego instantáneamente ya pasó que yo dejé ciego miento le empiezo a disparar un tipo yo él me empieza a disparar después y quedo ciego yo primero bueno bueno es como que raro o sea si bueno puede tener las armas leveleadas al palo sí sí pero yo también las tengo entonces no es eso te disparó antes no yo le disparé antes que no tiene sentido no hay nada que pueda aumentar en un titán que te deje ciego antes que yo no entiendo la parálisis puede haber muchas factores drones cantidad de recarga por el arma sí uy pero qué quilombo hoy dio no 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 nada salimos de nuevo vamos a ver esto los enemigos van para allá para acá ok yo voy a seleccionar un payaso le tiro y salto bien no importa acá porque esto es como una magnum disparo infinito necesitamos angularidad nada más lo molestamos ahí agarramos este algo me está tirando y no sé qué es un dron hoy tengo un mosquito en la cara dios bueno se vinieron cuatro acá uno dos tres cuatro bien este va para acá no sé qué es un que mierda un nighting con curveada qué es eso que voló lo agarraron de costeleta vamos a darle matalo 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 nunca se vienen del lado mío guard tienen un miedo me tienen miedo tiramos allá hay angularidad 600 metros porque no estoy haciendo nada porque tiene face shift bueno tranquilo también no pasa nada bien estamos capturando todas las balizas por más que ellos están tapando toda la pantalla con nombres invisible mucha cobardía no tengo arrobo de últimamente quien te conoce prisma no me hace falta un arma de 10.000 metros hay algo que está volando ahí arriba no sé qué era era un ovni tiramos ahí tic habilidad sí sí denme en el modelo especial de esta arma por favor sí 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 quiero el modelo especial de estar me gusta como gira armas que tienen movimiento será la primera arma que tiene movimiento es cierto que un modelo especial donde hay una calavera y tiene movimiento pero esta gira mira cómo gira mira mira gira loco hacía mucho que no veía va hacia creo que nunca hay un arma que tenga movimiento tiramos allá tiramos allá ahí puso face shift se le iba a dar bien la gente mariconeo para ese lado mucho harpy night in jubile exactamente había un night in jubile si a mucho bueno este estuve sacando el night in así que era obvio ahí le vamos a dar este saca no no están al mk3 yo quiero ya bueno voy a aprovechar esto porque después el nerfeo que se va a comer un arma que te destruye instantáneamente es más que evidente así que le vamos a aprovechar todo lo que se pueda así que a jugar con rabbits y a matar gente con mi erebus bot que nadie lo usan mucho porque bueno es mucho mejor el harpy y el angler podría cambiarme la nodriza podría cambiarme la nodriza aunque tengo fíjate 22 escudos de 200 tengo más de un millón de vidas contando el escudo te va a ir tira tira la orbita me sacó un millón de vida con dos disparos cómo es posible un millón de vida con dos disparos cómo es alguien quiero que hagan una algo cómo puede ser alguien que diga si con dos disparos te saco lo no sé cuánto no no acabamos de tener la vida full vino uno y su pack pack me mato hackers hay dios eso está mal me hizo tac y automáticamente rompe el robot dirás bueno no cuenta el escudo porque estaba dentro del escudo lo tomó lo tomó es cierto hoy por qué no me basta de tirarme el propio basta de tirarme el payaso o me tiran a mí loco yo ya sé que tengo focus sí pero el escorpión ese no me gustó no me gustó me bajó la vida de un toque hay que tener mucho cuidado encima yo en el directo les dije cómo equipar un un escorpión loco también yo me la mando no le explico a la gente cómo usar las cosas qué bárbaro ahí tenemos alguien que está afk y esos escuditos se va a acabar la joda eh yo ya les aviso nomás de antes se le va a acabar la joda de los escuditos y la se le va a acabar yo te y me cambia la mira bueno eso no se va a acabar y que no te pueda mover cuando te podemos ver tampoco eso va a persistir tiramos ahí bajamos escudo bastante duro bueno el arturo con escudo en estos mapas puede ser un dolor de cabeza puede ser un dolor de cabeza bien la partida está ganada básicamente hay que ir a matar a los enemigos simplemente marcame allá eso le sacamos de a poquito aunque hay un payaso que quiere hacer la heroica le vamos a tirar sin escudo ahora tiki disparo ahí aumento la velocidad me voy para la izquierda les tiro a este que es el peligroso otra vez con escudo cuánto escudo va a tener voy a dar una vuelta más ese ya está un toque le bajamos la vida le bajamos el escudo aumento de velocidad en el caso que se me tiende tiramos allá un poquito más me alejo de un orbital viento y marea bien bien vamos a esa baliza no la están protegiendo hay un compa acá que está capturando muy bien acelero acá había alguien que tenía casi nada de vida vamos a dar a y el arturo puede que le podemos romper los escudos no no tranquilo voy a volar y le voy a dar y ahora si no tiene escudo hiciste bien tu trabajo typhoon aumento esto este está por morir pimba este también está por morir cuánta invisibilidad vas a tener payaso cuánta invisibilidad va a tener que me quedé sin bala dale 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 llévatelo 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 me lo llevo yo dale 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 podría ser podría podría ser victoria ya estamos con erebus.com dale hoy qué lindo para cambiar quien te conoce prisma nadie quiere las prismas que cuando te acercan no hace daño vamos a tirarle allá dale no sé ni a qué a eso sí 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 a la vida es que tampoco tengo su precio de ataque voy a tirarle este por su presión no 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 necesito un mendes que me esté curando necesito un mente que me esté curando no 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 nadie cura nadie cura no mire cómo camina alguien que cura el chico ese loquito como pasó se tira cuando tiene la habilidad pero pero qué es esto tire el tira el hack el combo tira el combo y me me coso se presentraba no me ven saben que soy peligroso saben que soy peligroso chao a la es débil el erebo por eso ya no lo usan tanto pero qué tal si sale un inmueble invisible a dispararte como el viejo jaoyun en honor a la rata más grande de war robot el jaoyun la rata el tipo que le enseño a todo el mundo a esconderse y sacar la habilidad nada más horrible el legado de jaoyun es horrible lo lamento si vos solamente caos john su legado es desfrenestrable desfrenestrable chao salgo volando en tu casa lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a cazar no me ve no me ve porque soy un imugui tiramos hoy en orbital está acá me la como por acá tiki que lástima que limón y no cura lo gris porque ahí sí ya sería otra cosa ya sería otra cosa ni sabe lo que le está pegando dice están hackeando y están metiendo juego de otro juego me está metiendo el robot de otro juego chame hoy país vamos a ayudar a nuestros compañeros en la alta cadencia de movilidad que tengo me gusta pero es un bot de la antigua usanza vida y velocina nada más no pidas más no pidas mucho más y se tilda el game así que tampoco pulsar el hack de meterme en mi propio portal se captura la baliza lo que hacemos en war robo frontier pero nos nerviaron recuerden que nos nerviaron el phantom a nosotros nos nerviaron el phantom en war robo frontier después de demostrar una técnica nos la nerviaron totalmente al otro día pumba para el otro día no pero la siguiente actualización nerviaron específicamente lo que hacíamos nosotros en el servidor increíble no importa porque fuera del imugui tenemos tenemos al mar como que tenemos al mar si por supuesto el mar contamos con también la infinita que le puse una molot como una molot que hijo de pudo bueno no importa tenemos una molot porque pega 800 chicos no se enojen pero 800 hace cuánto que no escucha el sonido de una molot tonto ni se escucha tampoco mera 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 jugué a este o o o o o porque camino lento porque camino lento hoy porque camina lento no me nerfean el mars así con razón regalaron tantos mars o pero el aeter el mejor titan hay que aprovecharlo antes que lo nerfean por supuesto aprovechar a destruir absolutamente todo 600 metros increíble ojo y este payaso donde anda buscar navaris a tu casa tonto porque se clava agua robo de así como si tuviera que cargar algún algoritmo oculto que beneficia los peitos win no sé lo digo vamos bueno orbital que te tiraste maestro compartir no compartir a veces no sé aquel tiro si tiene retribución o no si tiran muchos rayos y en un coso bien tiene una vital ahí para ayudar camilo sexto aquel tiene un miedo aunque tienen será tiene un miedo bien buenos pilotos por ahí con escopetas de indra yo ya le dejé de usar indra veremos si hay lugar para utilizarla nuevamente mira lo que le va a pasar a este payaso usando un robo del año de hace tres años atrás ya ya o bien que te escondiste madurelli viente que te escondiste claro ojo ojo estas escopetas si son peligrosas pero son las chiquitas y que no hace muchos años la que va la que va es la escopeta grande hoy y la curvada no y este no lo vi no estaba mi compañero acá atrás hoy dio me doné totalmente me don hoy me voy me voy me voy por favor no paralice no me doné mi equipo donde por dónde está mi equipo o que dios santo y la virgen a donde mierda están hoy loco estaba solo yo y de dónde están los azules y este que no se muera y este que no se muera y se tilda guarrobo tiene algo estaba andando bien loco estaba andando bien loco no 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 ganamos a victoria y salí segundo no importa porque ganamos nos vemos el próximo vídeo de guarrobo por acá te van a salir un par dividido para que sigas viendo para